Se viene otra gran mentira llamada pelea del Canelo Álvarez frente a un peleador llamado John Raider. Un peleador que se declaró fan del Canelo Álvarez y que lo va a retar este próximo sábado 6 de mayo allá en Guadalajara, Jalisco, en la casa del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El estadio se va a llenar, dicen por ahí, pero los boletos no están agotados. Pero los que verdaderamente quieren y les gusta el deporte de los puños sabemos muy bien que esto es una pelea más. Otra gran mentira del Canelo Álvarez que bueno, dicen, es el peleador que más vende, es cierto, pero preferimos muchos más ver calidad y venta de gran boxeo que venta de dinero. Pero es lo único que genera Saúl el Canelo Álvarez, un fenómeno mediático dentro del deporte del boxeo que realmente eso es lo que vende. En el particular punto de vista de un servidor y de muchos, preferimos ver y mucha gente prefiere ver peleas como la de Shakur Stevenson, peleas la de Germonta Davis contra Ryan García, contra el Pitbull, prefieren ver muchas otras cosas más. Peleas como la de Juan Francisco el Gallo Estrada contra Román el Chocolatito González, a peleas como la del Saúl el Canelo Álvarez, enfrentando a este hombre que tiene 34 años de edad, 37 combates, 18 knockouts. Pero que la realidad es que dice que viene por los cuatro cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Pero la realidad sabemos perfectamente bien que eso no va a suceder, que va a retener sus cinturones y que esto solamente es un show para promover el boxeo en México y otra vez llenar el bolsillo del Canelo.